Estamos con Tatiana y Elizabeth, bueno, hoy lunes es el Día Internacional de la Endometriosis, ¿es así o es Día Nacional? ¿Qué tal chicas? Buen día, ¿cómo están? Hola. Buen día, es el Día Internacional de la Endometriosis. Bueno, un tema que venimos abordando desde hace muchísimos años y parece que en aquellos que tienen que tomar decisiones no les llega, digamos, la gravedad de este tema. Antes de pensar para aquellos que no conocen, que es la endometriosis, ¿nos explican de qué se trata la enfermedad? Bueno, dale. Sí, la verdad que hace seis años que estamos con esta lucha. La endometriosis es el tejido que recubre por dentro del útero, que cuando nosotros nos indisponemos y se pierde a través del canal vaginal, en nuestro caso queda una parte de ese tejido en el abdomen, se empieza a adherir a distintos órganos, provocando inflamación y provocando un dolor crónico. En algunos casos llegamos a tener cirugías en las cuales a veces hay que cortar parte del intestino o hay pérdida de algún órgano, ya en casos graves, digamos. Lo más común es el dolor en las menstruaciones y pérdidas abundantes. ¿Esta enfermedad cuándo se detecta? ¿Hay alguna edad específica? ¿Evidentemente está vinculado con el tema de la menstruación o estoy equivocado? Sí, es una enfermedad que tiene que ver con la edad reproductiva de la mujer. Por ende puede empezar en la primer menarca o durante la vida de la mujer, entre los nueve años hasta que llegue la menopausia. En cualquier momento de la vida puede llegar a tener dolor o todo el tiempo desde la primera menstruación. Bueno, Catiana, en estos momentos justamente vos estás atravesando, digamos, un punto álgico de la enfermedad. Y sí. Buenos días a todos. Sí, la verdad que sí, estoy en una... Son cuatro grados de los severos de la endometriosis, comenzando con el 1, el 2 y el 3. Yo estoy en el número 4, que es la más severa, en donde ya tengo 13 cirugías por endometriosis. A lo largo de mi vida, bueno, hoy 14 de marzo, justamente el Día Nacional de la Endometriosis, cumplo 38 años y bueno, padezco esta enfermedad de que tengo 17 años. O sea, imagínense, mi vida es un calvario y más en los tiempos que uno por ahí tiene que trabajar y demás. Parece mentira que uno tiene que padecer todo esto y sin merecerlo, ¿no? Porque es lo que venimos luchando con todo esto de la ley también, para que se haga ley, para que no pase más, para que no seamos invisibles ante el Estado, ante las obras sociales, con las chicas que tienen obras sociales, hospitales públicos y en sí en general a la gente, ¿no? Es un dolor, no es indescriptible el dolor que se siente, te agarran calambre de piernas, querés ir al baño, no podés levantarte del inodoro. Bueno, si bien en algunos casos hay pérdidas, yo tuve solamente estos días, tuve dos o tres pérdidas, pero los demás días fueron solamente cólicos fuertísimos, que no me agarran toda la parte que es cintura, el coxis, todo lo que es vagina, colon, tenés retorcijones como que querés ir al baño, cuando en realidad no, se te cierra el estómago porque estoy a mate, porque no quiero comer cosas pesadas, porque parece que todo te hace mal. Así que nosotras más que nada lo que queremos es que nuestras generaciones no sufran lo que nosotras sufrimos, por eso como paciente severa de endometriosis y una de parte de PAE, que somos pacientes argentinos con endometriosis, y lo que necesitamos es el apoyo de la gente, la difusión, que es lo que más pedimos, que se difunda, que no se deje en un cajón todo esto, y no solo por nosotras, yo lo pido por mis generaciones, las nenas que tienen su primera menstruación, que no es normal y que la madre o la abuela o la tía esté atenta cuando una criatura está siendo víctima del dolor escalofriante, retorcijones, no, no sé, es algo que no se puede tolerar, por eso no pude hacer la entrevista antes con vos, Rodrigo, porque la verdad que me siento muy mal y de hecho la pedí así porque no pudo caminar. Bueno, justamente eso te iba a decir, digo, esta entrevista estaba pactada desde hace unos días atrás y no la podíamos realizar justamente por lo que estás atravesando. ¿Hay cura? ¿Hay tratamiento? ¿Cómo es el tema? No, cura no hay porque primero que nada no hay una investigación, digamos, para saber por qué nos está ocurriendo esto, desde la base no saben por qué nosotras tenemos endometriosis, lo que se busca siempre es el paliativo, el tratamiento por el dolor, que cada vez que hay una charla es eso, escuchamos que, bueno, sale una medicación nueva para el dolor, pero no sale una medicación para curar, hay tratamientos hormonales que hoy en día están carísimos, los que toma Tati están 5.000 pesos, cada 28 días ella tiene que tener 5.000 pesos en mano, cuando ella trabaja, la verdad que desde su casa, porque no puede tener un trabajo fijo, y de eso hay miles de mujeres así, chicas sin trabajo que no pueden seguir el tratamiento hormonal, aparte de decir, la hormona no funciona, terminas en un quirófano, las operaciones en quirófanos están carísimas, que con obra social están cobrando un plus, ahora, o sea, no te cubran al 100%, tenés que tener entre 60 y 80.000 pesos en mano para darle al médico antes de entrar al quirófano, y si lo pagás particular te cobran más de un millón de pesos, que hoy en día una mujer sin obra social, y sin plata, sin trabajo, imposible pagarlo, entonces vivís en una guardia cada 10 días, llorando de dolor, pidiendo algo para paliarlo, te calma el dolor y volvés a tu casa, ese es el tratamiento que tenemos, real, o sea, vivir en la guardia, con un suero, esperando que te baje el dolor y que te digan, bueno, anda a tu casa y sacate un turno al ginecólogo, vas al ginecólogo y te da una hormona, y no la podés pagar, y ese es el círculo vicioso en el que estamos. Catiana, veo que estás muy dolorida, están cayendo las lágrimas, ¿querés que siga con Elizabeth? No, no, estoy sentada, pero no, Perdón. No, Elizabeth, digo, yo recuerdo haber hecho notas hace 3, 4, 2 años, hablando sobre que estaba presentado el proyecto de ley en el Congreso de la Nación, que se iba a dar un impulso, ¿qué pasó? Y mirá, seguimos en lo mismo, de hecho, ayer estaba hablando con una asesora, una diputada, nosotras queríamos presentar un proyecto nuevo para ver si podíamos cambiar un poco algunos puntos, ella nos dijo que no, porque ya se habían presentado, este año se volvieron a presentar 7 proyectos de distintos diputados, que no hacía falta, que sigamos con eso. El tema este es que se presentan proyectos y no se tratan porque esta enfermedad creo que debe pasar en otras enfermedades, yo hablo de nuestra experiencia, lo que se nos dice siempre es, hoy en el país pasan cosas más importantes y esto puede esperar, que la pandemia, que un incendio, que no sé, que el hambre, nosotros, que la economía, nosotros entendemos todo eso porque lo vivimos nosotros también, nosotros también tenemos problemas económicos, vivimos en lugares donde hubo el incendio, eso nosotros lo tenemos en claro, pero nuestra enfermedad no para, o sea, nuestra enfermedad sigue avanzando, nos sigue afectando distintos órganos, seguimos cada vez peor, seguimos teniendo chicas con sobredosis, seguimos teniendo chicas con abuso sexual, con golpes, con maltrato psicológico, y esas cosas nosotros decimos que no sabemos por qué no se escucha, o sea, cuando vamos a la charla, cuando hablamos con la diputada, con el diputado, nos miran, lloran con nosotras, porque la verdad que nosotras lloramos cuando contamos nuestra historia y ellos lloran con nosotros y después, bueno, seguimos adelante como si nada, como si no hubiésemos hablado, se activa todo, hoy el 14 de marzo se activa todo, hay una charla a la mañana, hay una charla a la tarde, mañana hay otra charla, pasa el 14 de marzo y no existimos más, vuelve el silencio, vuelve el anonimato, ya dicen que no hay tiempo para atendernos, nos atienden todos a las corridas entre el 10 y el 14, luego no sucede, y la verdad que es lamentable, nosotros venimos viendo esto de que están todos para la foto, que sirve como para promocionar, como para que vean que estamos trabajando, que estamos pidiendo, pero la foto no ayuda, lo que sí están haciendo a nivel legislativo es aprobar el día y el mes amarillo, en algunas provincias, acá se nos está, no sé, te habíamos contado que se había dado media sanción en diputados, y quedó ahí, o sea, hace dos años quedó el día y el mes amarillo, tampoco lo aprobaron, que tampoco nos sirve, porque, a ver, nosotros las campañas, vos nos viste en las plazas, las hacemos nosotros de concientización, de nuestro bolsillo, creemos que el Estado Nacional nos tiene que dar una respuesta más importante, que es darnos la cronicidad, darnos el tratamiento, darnos médicos mejor preparados, porque con darnos un folleto, pagar un folleto, pagar una remera, una chica no va a tener una mejor calidad de vida, y bueno, nosotros venimos por esto, viste, por este camino de decir, bueno, necesitamos que esto cambie, que de verdad nos escuchen, y que de verdad se sienten a hablar de este proyecto nacional en el Congreso como corresponde, y que no siga habiendo esto de, bueno, si las recibimos un ratito y después se olvidan de nosotras. Dos preguntas finales, una, ¿tienen estadística con respecto a cuántas chicas y mujeres sufren de esta enfermedad? No, en Argentina no hay estadística, lo que hay es lo que nos cuentan los médicos de la Sociedad Argentina de Endometriosis que cada vez ven más mujeres en su consulta de 10 pacientes, ya 3 son con endometriosis, antes era 1, ahora son 3 cada 10 pacientes con endometriosis, pero una estadística nacional, la verdad que no tenemos, sabemos que cada vez somos más, eso sí. Y la última, lo que están buscando y justamente para que quede claro es que se incorpora dentro del sistema sanitario argentino el tratamiento en todos los hospitales públicos de la República Argentina de punta a punta, digo, eso es lo que se busca con la ley que se está tratando del Congreso. Claro, nosotras pedimos a nivel nacional que se incorpore el tratamiento de endometriosis en todos los lugares del país y también hemos presentado que vamos a estar hoy a las 10 de la mañana en La Plata el proyecto en la Provincia de Buenos Aires también pidiendo exactamente lo mismo. Catiana, por último, bueno, tu cara, tus lágrimas marcan a las claras el dolor que estás atravesando. ¿Qué le decís a nuestros legisladores? Aquellos que fueron elegidos por el voto popular y que hoy, a ver, como decía Elizabeth, lloran junto a ustedes pero la respuesta no llega. Pedimos que más empatía con las pacientes con endometriosis, hoy somos un grupo chico pero hay muchos grupos más, pedimos que nos escuchen, que no se nos silencie más de la cuenta, ya llevamos seis años silenciada, los proyectos de ley quedan encajonados y uno no sale a la calle ni al Congreso ni a la legislatura, a los ministerios de salud a molestar sino a pedir que se nos dé bola, por así decirlo, que se nos escuche, que no seamos transparentes ante el Estado, ante las obras sociales, ante los hospitales públicos, que no nos traten más de locas porque esto es una enfermedad invalidante, lo cual nos deja sin trabajo, no podemos alzar a nuestros hijos, no podemos jugar con nuestros hijos, yo me dedico a algo muy similar que es muy simple que es trabajar por los medios, vendo ropa, también estuve haciendo, estuvimos haciendo con las compañeras de PAE, vivos solidarios de ropa para juntarme fondos, perdón, para poder crear lo que es esto, pañuelos, folletería, para más información, todo esto sale de nuestros bolsillos, necesitamos que nos apoyen, que nos escuchen, que lo hagan por nosotros y por las generaciones, que ese es nuestro miedo, que cada vez que haya más chicas con esta enfermedad invalidante, es como que no, no queremos más chicas como que estén como nosotros, como nosotras, no podemos ser más silenciadas, tenemos que salir hoy a la calle en el Congreso a las 2 de la tarde, vamos a estar pidiendo por la ley, todas con algo amarillo, vamos a estar ahí y cuando nos vean, por favor acérquense, no duden en consultar, si tenés un dolor o algo mínimo, podemos ayudarte, podemos decirte a dónde tenés que ir y qué tratamiento quizás podés seguir si es que es endometriosis, hay muchos médicos también que empatizan con nuestra realidad y nos dan una mano, pero necesitamos realmente de los legisladores, de los diputados que realmente dejen de encajonar nuestros archivos, nuestras dolencias, todo lo que somos nosotras, nada más que sea ley y que nos amparen, que alguien nos ayude.